Este fin de semana la secuela de Jurassic World podría alcanzar el billón de dólares en taquilla tras un par de semanas en cartelera en numerosos mercados internacionales. Jurassic World, el reino caído, se ha estrenado este fin de semana en Estados Unidos, donde ocupó el primer puesto en taquilla, a pesar de la fuerte... Competencia de, Los Increíbles 2, el estreno en Canadá y Estados Unidos ha logrado recaudar ya 150 millones de dólares aunque de manera internacional lleva acumulado 711 millones de dólares, según Box Office Mojo, se tiene previsto que para este fin de semana supere la marca del billón de dólares en todo el mundo. Esta entrega, la quinta de la saga creada por Steven Spielberg en 1993, debe gran parte de su éxito a su público de China donde ha recaudado 170 millones de dólares con solo dos semanas de debut. Con información de Masable Increíbles 2 Jurassic World, taquilla Tras varios años de ausencia, la agrupación se presentará el próximo 17 de agosto en el Pepsi Center Continuar, leyendo el creador del imperio musical Jackson, murió este miércoles. A los 89 años aunque se desconocen las causas de la muerte continuar leyendo muchos fanáticos esperan ver cómo se adaptará el papel de Henry en esta secuela, pues el personaje sufrió un fuerte accidente continuar leyendo.